El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales del ciudadano en. Contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por haberlo expulsado el pasado 31 de enero de las filas del tricolor, bajo el expediente SUPJDC-23 sobre 2019 quedó registrado el juicio en mención, que fue presentado ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto luego de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsara a César Duarte de su instituto político, quedando registrada en el expediente CNJP-PSCDMX-258 sobre 2016, y que ordenará al presidente del Consejo Político Estatal del PRI notificarle a Duarte su expulsión definitiva.